El Laboratorio de Moderivados de la Universidad Nacional de Córdoba ha recibido una salutación de parte del Senado de la Nación Argentina. Contanos un poco de qué se trata. Sí, la verdad que con mucho arado recibimos, y sorpresivamente no lo esperábamos, un reconocimiento que se llama una declaración de beneplácito desde el Senado de la Nación al plan de expansión edilicia y actualización tecnológica que está llevando a cabo este laboratorio. ¿En qué consistió este plan de expansión que ha tenido el Laboratorio de Moderivados? Bueno, este plan consiste, tiene tres etapas, ya estamos finalizando la segunda, vamos a duplicar la cantidad de metros cuadrados que tiene el laboratorio actualmente, o sea, tenía alrededor de 5.000 y estamos construyendo otros 5.000 metros cuadrados, va a permitir cuadruplicar la producción de genéricos inyectables de bajo volumen, duplicar la producción de hemoderivados plasmáticos, vamos, estamos construyendo una planta de formulación final de albúmine gamma globulina de última generación, una planta de producción de, es multipropósito, se llama la planta, para producir estos genéricos inyectables y otros proyectos. ¿Cómo posiciona a hemoderivados el crecimiento, tanto edilicio como tecnológico, que están teniendo en estos últimos años? Y bueno, lo posiciona en un lugar muy importante a nivel nacional, por supuesto, porque digamos que somos una referencia de lo que es la producción pública en la República Argentina. Y a nivel regional e internacional nos reubica en una posición muy importante. Gracias. 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 Gracias.